1, 2 y 3 Muy buenas Estamos grabando vídeos otra vez Y no en TikTok No, yo TikTok no tengo Y además no voy a tener No, no, en este vídeo no, que es un vídeo serio Ah, vale, perdón, perdón Vamos a grabar un vídeo serio, hay otros vídeos en el canal de Pachi y en el de Jesús y estoy un poco nervioso porque me han estado diciendo durante 10 minutos todo lo que no podía decir en este vídeo porque ya me conocen No porque lo vaya a decir mal sino porque hay que decirlo muy ordenadamente y con mucho cuidado Sí, vamos a ver Quiero hablar un poco sobre la Santa Misa en torno a una especie de conflicto o de polémica que ha suscitado un escrito del Papa que se llama Tradiciones Custodes limitando un poco el uso y el abuso de la forma extraordinaria que Benedicto XVI dio permiso Es una misa de palas Sí, la misa en latín que se celebraba cuando no habíais nacido Ah, vale Ya antes del concilio Vaticano II Exacto Durante muchos siglos la celebración de la Eucaristía tuvo una forma concreta en latín que después del Vaticano II se tradujo a las lenguas vernáculas y se puede celebrar en francés en italiano, en inglés y también en latín donde se cambiaron algunas cosas como el ofertorio o las lecturas de la Santa Misa que hay una riqueza más grande porque se leen los domingos tres y antes pues era solamente una etcétera y hay muchas personas que se han ofendido o incluso le han pedido al Papa que retire ese decreto que limita que al final pone bajo la autoridad del Obispo Diofesano quién celebra y cuándo celebra en esa forma extraordinaria que es una riqueza litúrgica esa forma extraordinaria es porque es mejor que la otra misa que la misa del Vaticano II no, no, no extraordinaria lo utiliza como opuesto a ordinaria que es la que se celebra todos los días y le puso el benedicto ese título de extraordinaria pero cuál es mejor en realidad no hay una mejor que otra y creo que ese es el error fundamental porque misa solo hay una el milagro de la Eucaristía no es que podamos celebrar todos cuando queramos sino que se hace presente el sacrificio de Cristo en el Calvario y se hace presente en tu celebración en la mía a la misa de doce de tu parroquia y en la de diez y no hay una mejor que otra solo hay una el sacrificio del Calvario es único y se repite se hace presente que eso es lo que significa memorial o sea que no es que se celebren muchos sacrificios distintos sino que solo hay uno solo hay uno el memorial es que recuerda y trae aquí si yo tengo una foto de mi madre en la cartera puedo recordar a mi madre pero mi madre no viene a la cartera no la tengo cada vez que la saco en cambio en la Eucaristía sí viene el Calvario al altar de tu pueblo al pie de la neto si celebras antes de subir o a donde estés y la forma de celebrar la misa se puede cambiar así porque así bueno el Papa en el caso del Concilio Vaticano II con la reforma litúrgica que hubo después cambió algunas oraciones e introdujo que es el cambio fundamental el idioma para que la gente entendiera lo que estaba rezando que no es lo principal de la oración lo principal de la oración es dar culto a Dios y es cierto que para eso no necesitas entenderlo y tú participas en una Eucaristía en otro país o en el rezo de laudes en Inglaterra y das culto a Dios rezando en inglés aunque no sepas pero si sabes te puedes aprovechar y enriquecer mucho más a ver si lo he entendido entonces la misa la iglesia puede cambiar la forma en que se celebra pero es igual de valiosa una forma que otra exactamente que según la tendencia de cada uno pues nos gusta más con cantos del camino neocatecumenal como a ti pues magnífico que yo la celebro en catalán cuando estoy en el Pirineo pues muy bien y tú cerebras me has dicho los jueves en latín eso es y de espaldas de espaldas significa mirando hacia oriente porque las iglesias están orientadas hacia el lugar donde Jerusalén Jerusalén claro porque allí nació Jesús y porque allí vivió pero de ahí a enfrentarse al Papa o incluso a insultarnos por explicar lo que estamos explicando yo creo que estamos pasando a un extremo que no toca a mí esto me hace pensar que podemos caer en un peligro que es una ideologización de la fe ¿no? un sacerdote amigo mío dice mira las ideologías es lo que acaba en ismo menos el cristianismo bueno para explicarlo un poquito bien una ideología es cuando hacemos ¿no? de una serie de ideas ¿vale? un búnker en la que nosotros somos los buenos y los demás son los son los malos ¿vale? son los malos y podemos caer en la iglesia en este tipo de ideologizaciones ¿no? entre movimientos entre sensibilidades litúrgicas entre que me gusta más este Papa y me gusta más el Papa no sé qué ¿no? podemos caer en eso ¿no? yo soy el bueno vosotros sois los malos y en vez de crear comunión en vez de buscar el vivir la caridad y el juntos ¿no? también pues desde la verdad machacarnos ¿no? machacarnos machacarnos ir a una celebración o a otra con sospecha y mirar con suspicacia a cierta persona porque lo hace de esta manera y hay cuidado con las ideologías en la iglesia ¿no? la iglesia es madre y una madre madre y maestra ¿no? una madre pues busca siempre lo mejor para sus hijos ¿no? la iglesia muchas veces tarda y va despacio en pronunciarse porque hay muchas sensibilidades ¿no? pero como madre pues busca siempre lo mejor para nosotros hay que eliminar pues esta sospecha que quizás está tan metida que nos podría hablar un poquito más Jesús de las sospechas yo por ejemplo entiendo que si a mí me gusta un modo de celebrar la Santa Misa ¿no? y entonces porque me ayuda más me ayuda más a meterme en el rollo porque lo vivo más por lo que sea y entonces el Papa saca un documento como de algún modo limitando esa celebración ¿no? entonces de algún modo de primera os puedo decir jolín este modo me gusta porque hay que digamos limitarlo ¿qué razones ha dado el Papa para... yo creo que la principal razón es que tú tienes que celebrar en la manera en la que tu cometido pastoral reciba más bien no se trata de lo que a ti te gusta más o de lo que te gusta menos sino como esa feligresía tuya que en tu caso es de un barrio de Madrid de una parroquia se acerca más a Dios entonces si te hacen capellán de un convento de monjas con unas costumbres tradicionales pues puedes pedir que te dejen celebrar todos los días en latín perfecto pero si estás en un pueblo de Cuenca donde lo más que saben de latín es decir amén pues mejor que no creo yo y a veces orientamos las cosas al revés voy a ver cómo consigo que mi parroquia se adapte a lo que yo hago y eso no está bien y lo que decías de la iglesia madre y los grupos hay que tener cuidado porque surgen muchos grupitos tendencias y casi intereses sectarios que piensan que son ellos los que van a salvar a la iglesia y aquí quien nos salva es Cristo por medio de la iglesia y me salvan a mí que necesito ser salvado ser sanado y ser convertido no voy yo a salvar a nadie por lo que diga por lo que haga o por cómo celebra la misa y creo que eso es fundamental hay otra cosa al hilo de lo que has dicho decías en la eucaristía estamos dando culto a Dios es para dar culto al Señor y seguramente hay una misa que es la misa de Cristo el Cordero que murió por nosotros y le suscitó eso quiere decir entiendo que la misa hay que celebrarla bien que la misa hay que tener cuidado con los abusos litúrgicos que a veces a veces cantan la canción del arca de Noé y salen ahí haciendo todos los animales para la misa para la misa de niños como si los niños no fueran capaces de entender muchas veces mejor que nosotros qué significa cada situación cuando dice el misal del Vaticano II que cada uno de la litúrgica tiene que hacer todo y solo lo que le corresponde frente a eso sin embargo ha habido muchos abusos de sacerdotes y de religiosos y religiosos y también de laicos que han hecho un poco en la misa lo que les ha dado la gana es decir pues que consagro con rosquillas y champán en un caso extremo o que hago una interpretación en medio de la misa o que el cura toque la guitarra que eso yo lo he visto mientras que es una monja la que da la comunión o sea entonces como que yo creo que esos abusos litúrgicos que se han dado y contra los que han avisado todos los papás que yo he conocido han hecho a lo mejor que las personas que les gusta más el rito extraordinario que decías tú a lo mejor como que hayan dicho claro es que o sea frente a esta traición a la liturgia nosotros queremos como mantener un poco íntegro como lo que es la liturgia pero cuando yo leí la carta del papa también decía el papa que él había visto y que él y los obispos habían visto que mucha gente que defendía la forma extraordinaria de cerrar la misa era gente que estaba un poco en contra del papa francisco o incluso gente muy extrema que decía que la sede estaba vacante o sea incluso que realmente este papa no era el verdadero papa y que entonces él veía con tristeza como había gente que estaba uniendo en el mismo saco el ir contra el papa francisco celebrar según el rito tradicional y que el resto de la iglesia lo hace mal no como yo sí eso yo creo que es la clave porque él dice es verdad que los obispos alemanes en algunas ocasiones que son los menos se están extremando y pidiendo cosas que no tienen sentido pero también es verdad en que ellos no niegan lo que hacemos el resto aquí el problema es que hay muchos de esa tendencia que escudándose en la forma de la celebración acaban negando la validez de la celebración de la misa de tu parroquia o por lo menos pensando que hay dos categorías la que celebran ellos con un latín macarrónico que a lo mejor ni entienden entre paréntesis y la que celebra el cura de su pueblo al que no van a ayudar nunca porque no se merecen rebajarse tanto y al final eso es un clasismo que no lo ha enseñado nunca ni Pedro ni Pablo eso es un clasismo litúrgico y ya está lo has explicado bien has tocado muchos temas creo que tenemos también una labor yo una vez conocí unas personas que tenían mucho prejuicio al nobu sordo que es como se llama la forma de celebrar la forma de celebrar después del Vaticano II el nuevo ordenamiento y decían claro pero nunca nos habían explicado habíamos visto abusos litúrgicos muchas veces pero nunca habíamos visto esto bien celebrado y nos habían explicado lo que pasa durante la celebración de la misa ahí también hay yo creo que una tarea siempre que hay un don hay una tarea la liturgia es un don y hay una tarea también de explicarla y ayudar al pueblo de Dios a vivir lo que celebramos está claro cuando vayas a misa piensa que estás en el calvario se vive de otra manera y si se te va un poco con la cabeza y te distraes vuelve al calvario allí nos vemos un abrazo muy fuerte que vaya bien hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!